Las y los candidatos a la gubernatura de Jalisco firmaron un documento que presentó la Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, que plantea seis compromisos para el progreso de la educación en la entidad. Con ausencia de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, se firmaron los compromisos. La candidata de la coalición de Fuerza y Corazón, Laura Aro Ramírez, además se comprometió a incluir desayunos escolares en las escuelas de nivel básico. Había adolescentes embarazadas que acudían a las escuelas de tiempo completo única y exclusivamente porque ahí recibían el único alimento que comían en todo el día. Y Morena lo desapareció. Entonces tenemos que tomarnos con toda la seriedad. El tema educativo es la base fundamental. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernadora de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, se comprometió por un modelo educativo con remodelación de escuelas, más tecnología y escuelas de tiempo completo. En Jalisco las vamos a traer de nuevo para que nuestras niñas y niños tengan más horas de educación, salgan con sus alimentos consumidos y también con sus tareas hechas. Los compromisos por la educación que firmaron las y los candidatos son asegurar un aprendizaje integral para las niñas, niños y adolescentes, valorar y fortalecer las trayectorias de docentes y directivos, cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y directivos, priorizar la inclusión y la equidad, asegurar lo básico en infraestructura y equipamiento para todas las escuelas públicas. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.